Los dueños de esta tienda no podían creer lo que vieron cuando revisaron sus grabaciones de seguridad a la mañana siguiente. Este hombre caminó a través de las puertas de vidrio sin detenerse y sin romper los cristales, como si fuera un fantasma. Luego, minutos después, lo hizo de nuevo y actuó de manera completamente normal. ¿Cómo podría suceder esto? ¿Qué harías con este poder? ¿Y qué teoría científica afirma que todos podríamos ser capaces de hacerlo? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si pudieras atravesar paredes. Aunque este video en específico es todo un misterio y probablemente es producto de los efectos especiales, no necesariamente caminar a través de las paredes es algo imposible. Si todo el mundo pudiera saber cómo se hace, nuestro mundo sería un lugar muy diferente. Podrías tomar atajos para ir a trabajar. Podrías entrar y salir de las bóvedas de los bancos a tu antojo. O podrías perder la paz en casa mientras esperas que un amigo, un vecino o un asesino atraviesen tus paredes cuando ellos quieran. Pero antes de dejarnos llevar por las posibilidades, vamos a averiguar cómo podríamos atravesar las paredes científicamente hablando. A simple vista, parece ser bastante fácil atravesar muros. Después de todo, las paredes, nuestros cuerpos y todo lo demás a nuestro alrededor, está compuesto de átomos. Y los átomos son, en su mayoría, espacio vacío. Si nos fijamos en un diagrama típico de un átomo, se ve similar a nuestro sistema solar. Hay varios electrones orbitando el núcleo en el espacio vacío, al igual que los planetas orbitan alrededor de nuestro Sol. Pensarías que debería ser fácil atravesar ese espacio vacío, ¿verdad? Pero no es tan simple. En realidad, los electrones rodean el núcleo, no tanto como lo hacen los planetas de nuestro sistema solar, sino más como las aspas de un ventilador. Cuando el ventilador está apagado, se ve mucho espacio entre las aspas. Pero cuando lo enciendes y las aspas se mueven, pareciera que ocupan todo el espacio. Si intentas meter el dedo en estas aspas en movimiento, aprenderás rápidamente el concepto del principio de exclusión de Pauli, que establece que dos electrones no pueden existir en el mismo lugar al mismo tiempo. Esencialmente, este principio es la razón por la que la física clásica asegura que no se pueden atravesar paredes. Pero, afortunadamente, hay otra rama de la física que es un poco más abierta de mente. Hablamos de la física cuántica. Según la física cuántica, es increíblemente difícil identificar la ubicación exacta de un electrón. Así que, en lugar de eso, los científicos predicen las probabilidades de dónde podría estar. Al ver un electrón como este, se deduce que si lo lanzas a un obstáculo como una pared, siempre hay una pequeña probabilidad de que termine al otro lado. A esta teoría se le llama efecto túnel. Es complicada y creo que explicarla probablemente llevaría a más confusión. Sin duda, nos tomaría más tiempo antes de que podamos empezar a atravesar muros. La conclusión es que este efecto túnel, en teoría, podría permitir que todas las partículas de nuestros cuerpos atraviesen barreras. Y, antes de que nos demos cuenta, todo el mundo podría estar caminando a través de las paredes. Claro, habría mucha gente que usara esta habilidad con malas intenciones. Podrían usarla para robar tiendas, bancos o casas con relativa facilidad. Podrían colarse en vestuarios o acceder fácilmente a lugares y atacar a otras personas. Pero también podría haber muchos beneficios. La policía podría resolver situaciones de rehenes más fácilmente. Simplemente al entrar al lugar desde donde quisieran, sorprendiendo así al criminal, con oficiales que atraviesan los muros como balas. Los arqueólogos podrían entrar directamente a una pirámide para revisar su interior sin tener que modificarla. Los grupos de búsqueda y rescate podrían salvar más vidas, pues podrían buscar entre los escombros a personas que aún respiran. Y la gente podría alcanzar un nuevo nivel de intimidad al fusionarse con otros, literalmente. Mmm, tal vez no debiéramos meternos con estos dos. Pero, con toda honestidad, las probabilidades de que una persona logre esto serían muy, muy lejanas. Necesitarías que cada partícula de tu cuerpo haga un túnel al mismo tiempo. Y las probabilidades de que una partícula lo haga son extremadamente bajas. Probablemente tendrías más posibilidades de hallar una forma de hacerte invisible. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.